Hay un caso aquí de una escuela, ahora es que estar en la escuela ahora es extremadamente difícil, porque este chamaquito lo suspendieron de las clases y ahora los padres están demandando a la escuela, porque aparentemente estaban hablando, la maestra mencionó algo en una clase, mencionó algo de aliens. Y el chamaquito, un americano, levanta la mano y como chiste, dice, usted dice Space Aliens o Illegal Alien, que necesita la tarjeta verde. Y entonces hubo un estudiante hispano que era amigo de él, relajando, dice, ¡Hey, I'm going to kick your ass! Ah, pues suspendieron al americano, se lo llevaron a los dos para la oficina del director y al americano lo suspendieron por decir cosas raciales, insensibilidad racial, una vaina así. Sí, sí. Entonces ahora los padres del chamaquito están demandando, porque dicen que he was telling a joke, you know. Fue como una nota aclaratoria, pero he was telling a joke. Y el otro que le dijo, I'm going to kick your ass, el estudiante hispano realmente no se ofendió. He was kidding. Sí, exacto. O sea, no fue que el estudiante hispano lo acusó ni nada de eso. No, que creó problemas como disturbance en la clase, se lo suspendieron tres veces. Y acuérdate que si tú después vas a buscar un scholarship, miran esas cosas. Claro, sí, la mamá está demandando precisamente preocupada con que el nombre de su hijo se haya manchado por un chiste, una vaina estúpida. Ahora, yo tampoco puedo culpar mucho a la escuela. ¿Cómo que tú no puedes culpar a la escuela si te están diciendo que es un chiste? Loco, porque hoy en día, por menos que eso, los padres están demandando. You know, hay escuelas que han recibido protestas y han tenido que votar maestro porque el maestro se refirió a la clase en un género. Por ejemplo, ¿qué hay guys? Ya se acabó el tiempo. ¿Guys? ¿Did you call us guys? No todos somos guys. You know what I'm saying? Y es una expresión, you know. Es como cuando Neil Armstrong se bajó del Apolo 11 y dijo, One small step for man, one giant leap for mankind. Entonces, no es que se estaba refiriendo a los hombres, él estaba refiriéndose a la humanidad. Y él estaba utilizando la frase que se conoce en el idioma inglés, como mankind, de toda la vida. De hecho, hay una serie en Apple que se llama For All Mankind. Y no es que es de hombres, sino así es que se le llama a la gente entera del planeta. Además, yo no sé por qué las mujeres protestan porque dicen mankind, porque ellas, they have men in their name too. Woman, man, woman. Todos tenemos man al final. Yo no protesté por eso. Sí, yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que hay estudiantes que sí protestan por estupideces como esa. Por eso es que están renunciando tantos maestros. Porque cualquier vainita que ellos digan puede convertirse en un lío. Fíjate, es una clase tranquila. La maestra casualmente dice, no, because this and that, porque aliens. Usted dice, space aliens o ilegal aliens. Ya, se jodió, votaron a uno, llevaron a los dos a la oficina el director, los padres están demandando y todo por una mierda. Una sensibilidad que... Mira, y o sea, por eso te digo que no puedo culpar la escuela por ser demasiado cuidadoso con el asunto. Porque va y no hacen nada y entonces los demandan por no hacer nada. I don't know. Porque mira el caso ahora, este es otro caso interesante. Que I wanted to talk about. Sí. El caso de Miss USA, y tengo entendido que también Miss Teen USA, also, right? Right. Miss Teen USA, si no me equivoco, she committed suicide. No, Speedy, come on. One of them there, Luis. Que acaba de renunciar. Estamos hablando de muchachas que acabas de renunciar ahora. Que se mate. A lo Speedy, que chismoso tú eres. Que Miss Teen USA. Mira, a ver, a menos que haya pasado eso ahora mismo mientras estamos grabando esto. Yo estoy hablando de que Miss USA dice que supuestamente tiró un mensaje, ¿cómo se llama eso? Cuando le informan a la... Un press release. Sí, un comunicado de prensa de que ella estaba renunciando a la corona. Dice que es la primera vez que una candidata renuncia a la corona de Miss USA en la historia del concurso de que tiene 72 años, by the way. 72 años llevan haciendo el concurso de Miss USA. Alegadamente, ella escribió un mensaje que tenía escondido una clave. Supuestamente ella puso una serie de letras mayúsculas en el medio de oraciones, que eso no va, eso es como una falta ortográfica. Pero que si tú apuntas todas las letras mayúsculas que ella puso fuera de sitio, dice, I am silenced. Sí. Ella no lo ha negado. Como que estoy silenciando, me callaron. Pero oye esto, alegadamente ella dice que ella no puede ser parte de ese concurso porque no va de acuerdo con su moral. Y además de que she's being bullied y que no le gusta el ambiente de trabajo después que se ganó la corona de Miss USA. Ella se queda también de que dice que la ven corriendo. Ríete, no comenten esto, no diga esto, diga esto. No le doy eso, ten cuidado cuando hables de esto. Mira. Sí. Don't like, don't like this comment on social media. Exacto. ¿Qué pasa? Primero, qué casualidad que en los 72 años del concurso de Miss USA renuncia a una millennial. Y ese es el problema. Muchos millennials y la generación esta, Generation X, ¿qué se llama? Sí, Generation X. O Z, Generation Z. Gen Z. Generation Z, correcto. Sí, que son los jóvenes y jóvenes adultos de hoy en día. Son una partida de gente demasiado delicada y lo que están haciendo es joderse su propio futuro. La humanidad está llena de gente que es gente muy buena y está llena de gente que son extremadamente egoístas, selfish, o como tú quieres decirle, gente mala. Porque una gente que tú consideras mala, usualmente somebody is really selfish y nada más se preocupan por ella. Alguien que, por ejemplo, habla mal de ti para proteger su trabajo. That's, that's, ese es el tipo de sociedad que, que es la realidad del caso. Los millennials no quieren aceptar eso. Ellos tratan de exigir una sociedad con una perfección que nunca va a existir. Why? Because we're all humans. Y yo estoy bien hasta que tú tratas de comer de los míos. Si yo te tengo que joder porque tú estás tratando de quitarme de los míos, entonces yo soy malo para ti. You know what I'm saying? Sí. And the thing is that, eh, ella, las cosas que ella se está quejando son cosas básicas de una posición pública, especialmente en un concurso de belleza. By the way, Miss USA nunca ha dicho que es un concurso de calidad humana. It's a beauty contest. Y tú, sabiendo eso, porque lo han hecho 72 años, fuiste y te apuntaste para Miss USA. Saliste de Miss USA y ahora te encojona que te digan que te sonría. Claro, para salir bien y simpática en la actividad. Nadie quiere llevar a Miss USA a una actividad donde ella se ve encojonada. Ni que se metan en conflictos. De que no, oye, no opines de vaina de política. No es que te están callando la boca. Es que te están diciendo que la corona de Miss USA no es para estar dando opinión política. It's a PR thing. You're a beauty queen. You're a positive message. Tú eres la que llevan a los hospitales para darle ánimo a la gente que está enferma. A los niños. You know, tú eres, si después de eso tú quieres meterte a la política, magnífico. Pero si tú eres inteligente de verdad, porque es que a veces se quieren hacer las inteligentes. Sí. You know. Y no estoy hablando solamente de esas muchachas, de hombres y mujeres, que a veces se quieren hacer los inteligentes. Y muchos influencers que lo que hablen es mierda. They don't know what the fuck they're talking about. You know. Si tú fueras inteligente de verdad, tú entenderías de que esa posición de Miss USA, que lo que dura es un año, by the way, es una cosa de belleza, de positivismo. Right. Si a ti te dicen de que sonrías, de que te pagues de derecha, es lo mismo que le dicen a una actriz de Hollywood cuando va a la alfombra roja. Que párate ahí. Ve derecha. No hables mientras te están cogiendo fotos porque después, cuando tú, si estás hablando y mencionas la letra O, y ahí mismo te cogen una foto, va a salir con la boca así. Right. That's why people in the red carpet se supone que no hable. Sí. Entonces son reglas para salir bien en la foto. No es otra cosa. Para cuidar tu imagen. Para cuidar la imagen porque es un concurso de belleza. Exacto. Y tú no quieres salir fea siendo la reina de belleza. Now, I have a lot more to say about this, pero go ahead. Ok, Luis, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te imaginas que Trump hubiera dicho a estas dos lo que le dijo a Alicia Machado? Está gorda, ponte a rebajar. Mira, y Alicia Machado no tenía problema con irse a hacer ejercicio. Alicia Machado lo que le ofendió es que Trump públicamente le dijo Miss Piggy. And that was disrespectful. Demasiado. Se pasó. Ella entendía de que ella a lo mejor la había engordado y ella estaba trabajando para rebajar sus libras. Ella lo que le ofendió no fue cuando a Trump le falta respeto. That is understandable. Ella no renunció a la corona, by the way. Yeah. You know. For esa vaina. Go ahead. By the way, real quick, que sí, que hubo una muchacha, pero no fue reciente. Fue en el 2022, una former Miss USA del 2019. Contestant. Se tiró, no, ella fue a former Miss USA. Ah, ya había sido Miss USA. En el 2019. Ok. En el 2022 se tiró a Don Bill D. En Nueva York, lamentablemente. Ok, pobrecito. Está bien, pero no fue este año. No tiene que ver nada con esto que estamos hablando ahora. Ok, no bad. La otra fue a Miss Teen USA, entonces también decidió renunciar. Y es interesante porque estaba yendo a una entrevista con la mamá de la muchacha de la Miss Teen USA, donde ella dice que su hija quedó traumatizada porque también le exigían, y que muchísimo, y que párate aquí, ponte allá, y no hables de esto, no hables de lo otro. Y que fue, y de que de bullying and sexual harassment. Entonces ella describe cuál fue el incidente de hostigamiento sexual que recibió su hija. Here we go. By the way, was that Miss USA or Miss Teen USA? Hold on, espérate. Adding, I was made to feel unsafe at events without an effective handler, and this culminated in being sexually harassed. Voight says Noelia received unwanted advances at a Christmas parade. I saw Noelia. Ok, Noelia is what? Which one is? Deja ver, te digo ahora mismo. Noelia Voight. Ah, no, esta no Miss Teen USA. Este es Miss USA, la manganzona. La ok, la. Ok, la manganzona. 24 años tiene la muchacha. Y ella es lo que dice la mamá de ella. Noelia so estresado. Voight says Noelia received unwanted advances at a Christmas parade. Noelia dijo que recibió, como que la hostigaron en una parada de Christmas. Noelia so estresado. And I said, what happened? And she said, mom, get in the car, get in the car. ¿Y qué le dijo a Noelia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque que la vio estresada. Y la mamá, y ella le dijo a la mamá, ve, 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 vamos, métete en el carro, métete en el carro. I got in the car, I said, what happened? Because I know he said something, but I couldn't get it. He told Noelia, are you into all men with money? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Oye, déjame te lo decir. Que ella en que le dijo, la muchacha estaba dramatizada. Y le dijo a la mamá, ve, montate en el carro, por favor. Y la mamá se montó en el carro. Y ella le dijo a la mamá, y mamá, mamá, mamá. Este señor me dijo que si a mí me gustaban los hombres viejos con dinero. What the fuck? Pero no la tocó y no fue nadie de la directiva, ¿verdad? O sea, por eso ella redució la corona. Te estoy diciendo que qué casualidad que es una millennial que reduce la vaina. O Gen Z, I don't know what she is. A lo mejor hay algo detrás de eso, Luis, porque no puede ser que sea por eso. Pero oye, la mamá estaba cerca de ella, lo que la mamá no oyó específicamente lo que el tipo dijo, pero she was there, o sea, no pasó más nada. Y ella estaba ahí. Y lo que, listen, si ella no hubiese sido Miss USA, pero es una dama elegante en una fiesta donde hay hombres poderosos, es lo más normal del mundo que un tipo, obviamente sin tocarte y sin faltarte respeto, te diga, por ejemplo, yo soy un tipo todo escojonado, tengo 80 años, pero soy millonario. Yo sé que con mi belleza no voy a conquistar a una mujer así. Yo voy y pregunto, permiso, ¿usted está interesado en los hombres viejos con dinero? Sí. No. Ah, bueno, usted es muy bella, gracias, de todas formas. Exacto. You know, that shit, nothing happened. Lo que le pudo haber pasado a ella haciendo Miss USA, le pudo haber pasado muy, you know, bien vestida en cualquier fiesta, mano. Tú, oye, eso no es razón para renunciar tan fácil a una cosa que supuestamente Jake estaba soñando toda la vida. Pero la mamá también dice que de verdad que ya no pueden hablar en detalle por... Que tiene que no un non-disclosure... Te confieso eso. Pero no, no, pero la mamá no tiene NDA. Pero, ok, pero... Y la mamá la acompaña en muchas cosas, o la mamá realmente... Listen, el asunto es que la mamá estaba ahí cuando pasó esa vaina. Sí. Eso no le pasó a ella en el concurso. Bueno, le pasó teniendo la corona. Pero lo que te quiero decir es que la mamá sí puede hablar. Y la mamá lo más grave que dijo fue que un viejo le dijo a la hija, ¿te gustan los viejitos con dinero? That's it. That's all he said. Eso fue lo que... O sea, eso fue lo que traumatizó a la muchacha. Según la mamá. Entonces, no sé... Bueno, sí, porque la mamá fue la que contó la historia. Pero lo que te quiero decir es que... Si eso fue lo que traumatizó a la hija, eso es una señal de que esta generación es... Se parte como un hilito. O sea, esta generación no tiene fuerza para liderar una sociedad. Coño, hay que ser...